¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos aquí una vez más en Black Desert Latino. Y bueno muchachos, vamos a ver los eventos que ha salido el día de hoy, 4 de septiembre de 2019. Así que, ¡empecemos! Ok gente, el primer evento que tenemos se llama El Primer Paso en el Camino a Convertirte en Maestro de Vida. Esto comienza el 4 de septiembre y finaliza el 25 de septiembre. Ok, ¿cómo participamos en este evento? Tenemos que venir aquí a la ciudad de Belia. Y aquí al costado del NPC Crio ha salido un nuevo NPC que se llama EGMA. Al interactuar con este NPC nos va a salir aquí varias misiones. Todas estas misiones son de profesiones. Tenemos recolección, procesamiento, pesca, caza, cocina, alquimia, navegación y adiestramiento. Ok, pero tenemos que elegir tan solo uno. No es que vamos a elegir todas a la vez. Obviamente ustedes tienen que elegir según la profesión que tengan más nivel. Yo tengo pesca, así que voy a elegir la vez siguiente y aceptamos. Ok, una vez que ya aceptamos la misión, dice que vamos a finalizar esto con aquí con Ernil. Y de recompensa nos vamos a llevar experiencia de contribución 150 y cristales negros por 3. Ok muchachos, aquí en el mercado vamos a ir a Encantar y vamos a ir a Piedras Negras. Ok, acá ha salido un nuevo ítem que se llama Fragmento del Cristal Negro. Esto lo podemos obtener a través de Recolección, Casa o Alquimia Simple. Tan solo tenemos que ir a Alquimia Simple en la ventana de procesamiento, ya saben machucando L. Y poniendo un fragmento del Cristal Negro con Piedras Negras de Armas por 1 y también una Piedra Negra de Armadura, vamos a obtener lo que es el Cristal Negro. También podemos procesar 10 fragmentos del Cristal Negro con 10 Piedras Negras de Armas, con 10 Piedras Negras de Armadura y con un Polvo de Piedra Negra. Y así vamos a obtener 10 Cristales Negros. Esto también se puede obtener muchachos, lo que es el Cristal Negro a través de la Casa o Alquimia Simple. Ok muchachos, una vez que ya hemos completado la primera misión, entonces nos va a salir otra misión aquí nuevamente con el RPC Enma. Ok, pero en este caso no tenemos las profesiones de lo que es Casa, Navegación y Entrenamiento. No sé por qué no han salido aquí estas misiones de esas profesiones. Tan solo tenemos de Recolección, Procesamiento, Pesca, Cocina y Alquimia. Una vez que ya hagamos aquí esta segunda misión, la de Recompensa vamos a obtener Contribución 150 y Sellos de Maestro de Vida Luna por 1 y 3 Cristales Negros. Ok muchachos, aquí les voy a dejar una imagen de lo que es todas las misiones, también qué es lo que pide cada misión y obviamente también las Recompensas. Allí para que también ustedes puedan chequearlo mejor. Y también dice muchachos que el 25 de Septiembre va a salir para poder intercambiar con el NPC Ernil, aquí con el NPC del Almacén. Bien, el 25 de Septiembre vamos a poder intercambiar estos sellos del Maestro de Vida Luna Vieja por 3 Cristales Negros, también por Piedras Negras de Poder Mágico Concentrado por 3 o si no también con vestimentas de vida de manos. Así que muchachos, allí también tengan esto en cuenta. Y ahora sí, pasemos al siguiente evento. Bueno gente, pasemos al segundo evento que se llama Experiencia de Vida más 20%. Esto comienza el 4 de Septiembre y finaliza el 25 de Septiembre. Ok muchachos, dice que vamos a tener Experiencia de Vida más 20% durante el periodo del evento. Así que genial, dice que la experiencia va a ser en recolección, en pesca, en caza, en cocina, en alquimia, en procesamiento, en entrenamiento, en cultivo y en navegación. Después muchachos, aquí también les voy a dejar las reglas y también los detalles que tenemos aquí de este evento. Dice que el evento se aplica en todos los canales, excluyendo Archa y Olvia muchachos. Así que allí tómenlo también en cuenta. También dice que el efecto del evento de Experiencia de Vida se puede acumular con otros efectos de buff. Esto me parece genial muchachos. Ok, le podemos meter allí lo que es algunas pociones, también algunas comidas. Así que genial para tener allí bastante Experiencia de Vida. Para subir más rápido todavía allí las profesiones. Ok, también dice que el efecto de buff del evento no se aplica a la Experiencia de Vida adquirida a través de Misiones. Ok, también esto tómenlo allí en cuenta muchachos. Y bueno gente, entonces hay que sacarle provecho a este evento. Me parece espectacular porque así podemos subir varias profesiones a la vez. Ya que tenemos bastante Experiencia y también dice que lo podemos unir con lo que es elixires, pociones, comida. Así que excelente. Y bueno, entonces este sería el segundo evento que tenemos. Ahora sí pasemos al siguiente. Ahora gente, pasemos al siguiente evento que se llama Asistencia Diaria para Aventureros Nuevos y de Regreso. Ok, esto comienza el 5 de Septiembre y finaliza el 11 de Diciembre. Es bastante tiempo, así que genial. Aquí les voy a dejar el calendario de los nuevos jugadores para que lo puedan chequear. Por ejemplo, tenemos una mascota genial, un cucú. Estupendo allí para que puedas, aunque sea allí, ayudarte con esta mascota ni bien empieces el juego. También tenemos paleta de Merp, 7 días. También nos van a regalar un caballo Tier 5, así que genial. Y también muchachos, algunas expansiones allí de inventario, cajas de regalo de la familia Lauren, también cajas de apoyo de aventura de nivel 57. Y bueno, aquí también unos lingotes de oro de 100G. Bueno muchachos, entonces aprovechen también si ustedes son nuevos, con estos regalos que aquí nos dan. Para que ustedes también allí puedan subir poco a poco su personaje. Y ahora sí muchachos, también les voy a dejar acá el calendario de los jugadores de regreso. Por AOV dejaste el juego, no sé, un mes, dos meses. Y vienes nuevamente aquí a jugar. Nos van a regalar cajas de apoyo de aventura de nivel 57. Bueno, algo es algo. Algunos consejos de VALS de 15 a 25 fallos. Libros de combate sellados, 7 días. Eso sí, está genial. Sellos de Shakatú. Bendición de Kamasilve, 7 días. También una caja preciada de Shakatú. Bueno, allí algo de apoyo para también seguir nosotros armándonos. Si es que dejamos allí el juego un tiempo muchachos. Y bueno, acá también dice que los usuarios nuevos y de regreso pueden acceder al canal de Olvia. En el cual a todos los que ingresen se les aplicará automáticamente un buff de 15 días de paquete de valor. Ok, esto me parece genial muchachos. Así que si eres nuevo o si regresas al juego. Entonces anda a Olvia que les van a regalar 15 días de paquete de valor. Y bueno muchachos, hasta aquí entonces sería este evento. Y pasemos a un evento extra gente. Listo gente, pasemos ya al último evento que tenemos acá. Dice que aparecerán jefes especiales que han sido poseídos por el espíritu negro de la fisura de la oscuridad. Esto va a ser hasta el 25 de septiembre. Son jefes especiales muchachos. Tenemos aquí a Titium que es dificultad medio. También tenemos al Rey Esqueleto que es dificultad difícil. Y por último tenemos Libre que es dificultad muy difícil. Anteriormente habían tan solo 12 fisuras de oscuridad durante la semana. Y ahora van a ser 15 fisuras de oscuridad. Así que genial. Y bueno gente, hasta aquí sería el video de hoy. Cualquier duda que tengan de los eventos aquí abajo en los comentarios tan solo pónganlo. Ya saben, si desean suscríbanse y también apóyenme con sus likes muchachos para subir poco a poco este canal. Ya saben que aparte de Black Desert subo otros juegos. Los pueden chequear acá abajo en la descripción o si no entrando a mi canal. Y esto sería todo. Nos vemos en un próximo video de Black Desert Latino. Gracias. Chau chau.